El viento fue muy intenso y tiró 20 árboles en Godecruz, unas 16 ramas y unos dos postes caídos sobre domicilio. Se trabajó viernes hasta las 3 de la mañana porque es difícil, con lluvia y agua y cables, también trabajar para los operarios. Se trabajó el sábado todo el día, se trabajó el domingo todo el día y hoy se sigue trabajando. No hubo heridos, no tenemos que lamentar víctimas de ningún tipo, pero sí daños materiales en varios domicilios, como techo volado. Hubo voladuras de techo, hubo caída de árboles sobre garaje de domicilio, hubo caída de árboles sobre domicilios y postes de cemento sobre domicilio. O sea, la violencia del viento que tiró el poste de cemento que traía el cableado matriz, el madre. Se dio más casi todo en el sur este del departamento. Siguen entrando reclamos, pero ya no son de tan... Son árboles a punto de caer, que lo está viendo la ingeniera agrónoma. Yo creo que no poner un día, pero con todo esto como viene, yo creo que toda esta semana nos va a llevar a ponernos al día, tanto con los alumbrados públicos como con los árboles que dependen de nosotros. Lo que sí tiene que saber la gente también es que lo que esté dentro de la casa, el árbol que tenga dentro de la casa, nosotros como municipio no tenemos injerencia.